Bueno, el tema se llama Qué bueno encontrarte y está en el disco que está presentando ahora Os hablamos Cito Morales Wow Qué bueno encontrarte Qué bueno adentrarme en tu interior sin miedo alguno por dejar las puertas abiertas todas las promesas que incumplí Qué bueno encontrarte Decir que la vida no es el fin sino ese puente hasta sentir las cosas pequeñas largos los atajos que escogí qué bueno encontrarte Síl ¡Qué bueno contigo! Contigo las copas de los árboles me impiden poder ver el resto del bosque. Todas esas cintas que grabé, como un musicado en un cassette, la luz en ese bosque. Eras tú, qué bueno encontrarte. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!